¡Bendito eres! 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 sus vidas que nuestro perfume se derrame se derrame ante que se derrame que te alaben Señor los pueblos que los pueblos te alaben que los pueblos te alaben que te adore que te exalte proclamemos hoy tus bondades maravilloso maravilloso eres tú mi Rey tú mi Rey lleva mi alabanza sobre alas de paloma sobre alas de querube llévenme alabanza lleva mi alabanza llévenme alabanza sobre alas de paloma sobre alas de querube llévenme a alabanza llévenme alabanza Sobra la de paloma, sobra la de querubes Quiero alabarte, quiero adorarte Quiero adorarte, quiero decirte Cuanto, cuanto te necesito Sobra la de paloma, sobra la de paloma Sobra la de paloma